Lo que le dijimos es similar a lo que se habla todos los años antes de ir a Mar del Plata. Tema hotelería, tema documentación que deben presentar, tema fitures, habitación, micro y horarios de salida. Y después el tema de comidas y el tema si hay algún problemita con el tema de médico y algo así. Es lo de todos los años. ¿Cuándo salen? ¿A qué hora? Estamos saliendo el domingo 2 a las 23.30 horas desde lo que es acá la plaza enfrente de la municipalidad. ¿Cuánta gente viaja? 127 personas, eso incluye los cuatro micro municipales, el grande, los dos minibus, el que está en el 30 y en el Beruti y el minibus de acá. Esas 127 personas incluyen desde el adrector del torneo Sergio Barbas, los coordinadores del área de deporte, de cultura, de abuelos y participantes. ¿Qué hoteles? Va a haber dos hoteles, uno que va a estar distribuido por 105 personas que va a todo el área juvenil, que es el Hotel Los Fuegos, que está ubicado en la calle Güemes y Colón. Y los adultos mayores, que son 22, que están ubicados en el sindicato de Pasteleros, en la calle San Luis y Entre Ríos. ¿Tienen idea ya a través de la conformación del grupo quiénes pueden perfilarse como para alcanzar podio? Este año, al ir mucho más gente de equipos, es mucho más difícil el tema de la competencia. Este año vamos a los equipos de vole, nos ha tocado una zona muy difícil con Olavarría, el vole femenino juvenil. El fútbol 11, si bien es un equipo sumamente competitivo, nos ha tocado dos municipios del CON1 urbano. Hay que recordarle que son no federados, pero pueden participar equipos de primera D y eso. No pueden participar Boca, River, Lanús, pero los equipos de primera B, primera C o primera D son altamente competitivos. Después, lo que es atletismo, hay muchas expectativas para el grupo de menores de atletismo. Y bueno, hay que esperar. Las nenas de gimnasia artística del grupo de Belina Grau, es un conjunto muy lindo, muy sólido. Hay que ver cómo se presenta en Mar del Plata. ¿Cuándo estiman que terminan las competencias y pegan la vuelta? Estamos volviendo, si todo surge normalmente y fluyen las cosas, el día viernes 7, después de la cena.